Bueno, quiero decirles a todos los compatriotas que han sufrido pérdidas totales de sus casas por esto de las llenas, de las lluvias, que no están solos, aquí estamos para apoyarles, estamos con ustedes, estamos entregando un paquete básico de implementos para el hogar, desde camas, estufa, la parte de kit de higiene para la casa y también para la familia, pero también a quienes nunca han recibido un bono de parte del gobierno, se les entregará un único bono de 5.000 empiras. Imagínense que es un montón de cosas, en realidad, buena ayuda. Lo que hace el presidente con nosotros no tiene nombre usted, nadie se había preocupado por nosotros y es un recuerdo que lo vamos a tener de por vida, el agradecimiento. Una sorpresa nunca vista acá en Potrerío, porque este barrio es un barrio de los más marginados y que ha estado en el olvido por los gobiernos antepasados y para nosotros hoy se marca una historia. Cuando llega ya cansado de trabajar en la casa, ¿cómo se acuesta? Eso, eso. Ahora Wilmer, dale así. Como que está, eso. ¿Cómo se siente? Vamos a ver, Wilmer, ¿cómo se siente? Feliz aquí. Le decimos a toda la gente, en general aquí en Honduras, para que esta es una realidad lo que estamos viviendo. No estamos solos. El presidente es un hombre de palabras que la cumple. No solamente son promesas, son realidades. Yo sé que estamos golpeados. Sé que estamos casi de rodillas. Pero yo vengo a decirles que no están solos, que estamos con ustedes y que no nos vamos a ir de aquí hasta que la última familia damnificada quede de pie otra vez con su casita, con sus enseres domésticos y con un dinerito en la bolsa para que se me pueda levantar otra vez. Así es de que ánimo potreríos. Ánimo a todos los del Valle del Sur, la de Honduras, que no están solos. Estamos con ustedes.